Los problemas de dificultades se deben afrontar, no, también están nuestros enemigos. Estamos en contacto permanente con él y estamos optimistas y alegres de haber visto además, nuestro pueblo pudo ver cómo avanza y se recupera. Aquí están tristes nada más nuestros enemigos. Que se prepararon para celebrar y se han quedado con la fiesta organizada. Y que la clave ha sido... Ese es un tema que no se puede, sobre el que no debemos elucubrar. Lo importante es que recupere su salud y él lo está haciendo de manera seria. Y tenaz, como es él para todas sus cosas, en contacto estrecho con los médicos. Y eso será en el momento adecuado. Bueno, no sé, es un tema sobre el que no quiero aventurar. Será cuando tenga que ser. Es un tema sobre el que es muy difícil ponerse de locura. No tengo la información ni la capacidad para discutir sobre eso. Fidel ha cedido temporalmente su responsabilidad a Raúl. Es lo que está previsto en nuestra Constitución, en los estatutos de nuestro partido. Se ha actuado de acuerdo a nuestras leyes, a nuestros sistemas y a nuestro ordenamiento político. Y cuando Fidel se recupere, reasumirá su función. Y lo demás son especulaciones. Sobre las que no debemos insistir. Que ponga a los viejos jubilados otra vez a trabajar en la Constitución.